19 años cazando la noticia, el cazador de la verdad, noticias y entrevistas con personajes importantes de nuestra sociedad, esto es el cazador de la verdad. A continuación, el ingeniero Carlos Horta nos habla del trabajo constante que lleva a cabo el alcalde Isidro López y lo más importante, con una cercanía inmediata a la comunidad. Como no, con mucho gusto, bueno, pues primero que nada agradecer a toda la comunidad, a todos los vecinos de Nueva Libertad, de Bonanza y de todos los alrededores, inclusive aquí tenemos también muy cercano a Libernia, pues el que nos hayan invitado también a ser testigos como ciudadanos del trabajo y de la obra que está haciendo el ingeniero Isidro López Villarreal junto con todo el equipo de la administración. La verdad, las cosas muy contentos, estamos muy orgullosos de tener y de contar con un alcalde cercano a la gente, un alcalde que escucha a los jóvenes, que escucha a las clases vulnerables, un alcalde que convive con los adultos mayores, que crea programas también para todas las clases sociales y todos los niveles y para todas las edades. Pero sobre todo, pues un alcalde que está rescatando los espacios públicos, no solamente como él lo comenta y como lo ha dicho, infraestructura urbana que pudiera servir, sino acompañada de deporte, de cultura, de educación, de recreación, de deporte y muchas otras cosas más. El oficio en los centros comunitarios va a ser vital también para que el desarrollo social impulse el desarrollo económico. Es parte del proyecto Isidro López y pues enhorabuena, la verdad es que reconocemos que a tan pocos días y menos de dos meses de haber iniciado su administración, pues ya se vea concretado en obras de infraestructura, en centros comunitarios, que es el quinto centro comunitario en dos meses que inaugura. Esto quiere decir que los mejores tiempos están por venir. Isidro López viene con todo el auge, pero sobre todo muy cerca de la gente para ayudarla, para trabajar con ellos y para hacerla también copartícipe y hacerla responsable de que el manejo y el destino de una ciudad y un municipio debe ser un trabajo en equipo. El mensaje, ingeniero Carlos Horta, para las demás colonias que están viendo esta entrevista, ¿qué viene para ellos? Quiero comentarles, como usted decía, bueno, pues la cercanía con el ingeniero Isidro López, nuestro alcalde, pues también me permite poderles adelantar, cosa que, bueno, pues él ya lo ha dicho, que en todas las colonias de Saltillo va a estar presente la presidencia municipal. En todas las colonias de Saltillo va a haber una extensión para que ni siquiera los vecinos tengan que acudir al edificio principal. Los centros comunitarios, las áreas como macrocentros comunitarios, se van a convertir en lugares de gestión. Va a llegar un momento en esta administración en la que podrán inclusive hasta pagar sus prediales, pagar sus multas en los mismos centros comunitarios. Hay que convertir a los centros comunitarios y a las áreas municipales como una extensión de la presidencia municipal, como un brazo también que viene a acercarse a la gente sin que tengan que ir a buscarla. Creo que esa cercanía va a dejar muy claro que pues este tipo de gobiernos son realmente cercanos a la gente y no son demagogia, ni son solamente discursos. Estamos muy contentos y el mensaje a todos es que muy pronto van a empezar a recibir a través de sus organizaciones, de sus colonias, el que puedan participar para ver el dinero de sus impuestos, en donde ellos también puedan participar y puedan tomar decisiones de ello. Genio, muy amable por esta entrevista, gracias. Muchas gracias y de veras, como siempre un gusto saludarlos. 19 años cazando la noticia, el cazador de la verdad, noticias y entrevistas con personajes importantes de nuestra sociedad. Esto es el cazador de la verdad.